Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, a 2 y 4 ruedas. En tan solo 10 días comienza el Tour de Anander y qué mejor que aprovechar este momento en el que se está celebrando el Giro del Sol en Argentina y se han iniciado los nacionales australianos para repasar los recorridos, equipos y novedades de las carreras que se vienen en enero, desde las World Tour hasta las de nivel .2 como la Vuelta al Táchira. Será la primera ocasión que vamos a tener de ver a los ciclistas con sus nuevas equipaciones en carreras oficiales y a nombres como Bernal, Ebene Poel, Froome, Geraint Thomas, Arnold Lee o Michael Matthews ya en acción en 2023. Espero que os guste el vídeo y si es así, like, comentario y suscripción se agradecen. Disclaimer. Como estamos todavía a inicios de enero, muchas de las carreras no han publicado sus listas oficiales, por lo que iré actualizando en la medida de lo posible el comentario fijado con detalles importantes de alineaciones que vayan siendo confirmadas del Tour de Anander, la K-11 Cretosian Road Race, la Vuelta a San Juan o la Challenge de Mallorca. Empezamos, como no, con la Vuelta de Ciclismo de primer nivel a Australia con el Tour de Anander y la K-11 Cretosian Road Race, que vuelven tras dos años de parón. Pero antes tendremos la Schwalbe Classic el sábado 14, con un circuito de poco más de un kilómetro por el centro de Adelaida, que funciona a modo de previa. El Tour de Anander se celebrará entre el 17 y 22 de enero y destaca por no incluir la tradicional subida a Wilunga Hill, dominio de Richie Port, y por empezar con un prólogo de 5,5 kilómetros en Adelaida en el que no estarán permitidas las bicis contrarreloj. Quizás no veamos muchos sprints masivos de 100 corredores en los siguientes días, pues en la primera etapa en línea tenemos la repetida ascensión a Manglers Hill, que eso sí, tampoco es muy dura. La segunda tiene un recorrido muy movido, y con un par de muros interesantes como Paragua Hill o Nether Hill. La tercera podría ser una gran opción para los sprints puros si no fuera por el course crew, y sus 2,5 kilómetros al 9% antes de meta, y que romperá el grupo. La cuarta con final en Wilunga, que no Wilunga Hill, será la opción para los sprinters, con un final que pica para arriba. Y la quinta y última es un circuito montañoso con el Mount Lofty, en el que los favoritos se jugarán el Tour de Anander. En cuanto a la participación, tenemos grandes nombres ya confirmados como Geraint Thomas, Jay Hindley, Schachmann, Chris Froome, Ben O'Connor, Jay Vine, Simon Yates y Matthews, y sprinters como Bauhaus o Caleb Iwan, con la selección australiana. Veamos los equipos con algo más de detalle, aunque solo tenemos confirmados Alvarain, Groupama, Movistar, Goffi Dis, Quickstep y Jake Olulá a día de hoy. Un Jake Olulá que estará liderado por Simon Yates y Michael Matthews, con Ben O'Connor como jefe de filas de la G2R, junto a Boden, Dorian Godón o Nance Petter. En el Astana tenemos la vuelta de Luis Le, junto a Gianni Moscon y el sprinter Martin Lash, con Peyo Bilbao para la general en el Bahrein y Bauhaus para los sprints. En el Trek Sagafredo destaca el debut de Nadal Tesfaccion. Y en el Cofidis, más allá de Cocard, junto a Chimolay para los sprints y La Fe para la media montaña, quiero destacar a Alexis Renard, que vuelve a la competición tras las arritmias por las que se tuvo que operar en julio del año pasado. Veremos que hace el Sudal Quickstep con nombres como Mauro Schmidt y Cataneo, Stemley y Van Triecht en los sprints, o el talentoso Svresic. Por el Alpecin de Keuning viene Robert Stannard, ganador del Tour de Balonia en 2022, junto a Riesebeck y Groves y Plowright para los sprints. En el grupo AMCG tenemos a 4 de los 8 neopros, con Penjoé para los sprints y Ruben Thompson acompañando a Storer y Mollard en la montaña. El Ineos trae a uno de los mejores equipos, con Geraint Thomas, con el australiano Luke Blubb, Magnus Sheffield y los hermanos Heiter, estrenándose el pequeño de los dos con el equipo. Veremos que puede hacer el Intermarché con Thyssen, Page y Tayon Smith en los sprints, además del siempre compativo Tanko Vanderhorn. El Jumbo estará encabezado por Rohan Dennis. Y en el Movistar tenemos el debut de Ivan Romeo, acompañado por Gorka Izaguirre, Oscar Rodríguez, el BTO Jacobs. El UAE viene con un buen grupo, con Jay Vine, Hirschi, Bennett, Bucks o Kobe. En el Arkea tenemos a Hofstede para los sprints y a Jasbert para la montaña. El IF Education Easy Post se presenta encabezado por Honoré y Betiol. El Bora trae a Jay Hindley, a Schachmann y a Meus para los sprints. Y en el Israel Premier Tech destacan Chris Froome, Simon Clark, Corvin Strong y Dary Limpi en su última temporada. Seguimos con la Cade Evans Great Ocean Road Race, la clásica que también vuelve al calendario y se disputará el 29 de enero. Tendrá un recorrido de 139 kilómetros y un circuito final al que los ciclistas darán cuatro vueltas con la corta pero dura subida a Chalambra Crescent, que podría romper el grupo, como ocurrió en 2020 con la victoria de Dries Devenins sobre Pavel Sivakov. En el momento en el que estoy grabando el vídeo, tan solo el Jay Kualula ha confirmado su alineación, con Simon Yates y Michael Matthews en la cabeza, pero tendremos numerosos nombres de primer nivel y seguro que muchos del Tour de Londoner repetirán para la clásica. Entre los que buscarán evitar un posible sprint final están Honoré y Betiol por el EF Education Easy Post, además de Peyo Bilbao, Luke Blub, Jay Vine o Eliges Bert, y en los más rápidos tenemos a Calle P1 con la selección australiana, a Jordi Meus del Bora y a Hofstetter del Arkea. Seguimos con los campeonatos nacionales de Australia. El derruta masculino élite se celebrará el sábado 8 en el mismo circuito en el que se impuso Luke Blub el año pasado. Son 11 kilómetros y medio marcados por la ascensión al Mount Banningyong y sus 3 kilómetros al 5%, por lo que no veremos un final del sprint entre muchos rivales. Los ciclistas darán 16 vueltas al circuito para un total de 186 kilómetros. Entre los principales competidores están Kyrie P1, que lo tendrá muy difícil para aguantar todas las subidas y tuvo que abandonar en el nacional de criterium por una gripe, por lo que quizás lo haga mejor su compañero Harry Sweeney. Michael Matthews es el gran favorito, acompañado por un fuerte Jake Olulá, que dictaminará la carrera, incluyendo los escaladores Hamilton o Harper. Y también están Luke Blub, ganador el año pasado, Ben O'Connor, Simon Clark, Jay Vine, Chris Hamilton del DSM y Lachlan Morton. Por el contrario, la contrarreloj tendrá lugar el martes 10 y los ciclistas tendrán que enfrentarse a un circuito de casi 19 kilómetros al que darán dos vueltas para 38 kilómetros, una distancia que deja en ridículo a la crono de esta edición del Tour de Francia. Destaca la ausencia de Rohan Dennis, ganador el año pasado, por lo que el máximo favorito es Luke Darbridge, que irá por su quinta victoria y tendrá que batir a Luke Blub, Connor Leahy o Jay Vine, del que se espera que participe, aunque este de Croner no tiene mucho. Si bien disfrutaremos la vuelta del ciclismo de máximo nivel a Australia, desafortunadamente la otra vuelta por etapas, el Herald Sun Tour, no se celebrará este año debido a que la organización de la carrera ha aducido problemas logísticos, de planificación, de personal y de seguridad. Habrá que esperar a 2024 para coronar al sucesor de Jay Hindley, último ganador de la prueba hace ya 3 años. Y terminamos con dos pruebas neozelandesas de nivel punto 2. La primera es la New Zealand Cycle Classic, una ronda de 5 etapas que tendrá lugar entre el 11 y 15. Estaréis viendo el recorrido, que incluye un final que pica en alto en la primera etapa, varias oportunidades claras para sprinters en la segunda, cuarta y quinta jornadas, y la etapa reina, con las extensiones a Tewarao Hill y Admiral Hill, que serán decisivas. Pero más allá del recorrido, destaco esta prueba porque será el estreno del Bolton Equities Black Spoke como Pro Team, el primer neozelandés en ganarse la categoría. De los participantes, es una pena que finalmente no sea de la partida Corbin Strong, de Israel y Premier Tech, con la selección, porque los otros equipos son contis o clubes, y con nombrar a Logan Curry o Luke Madway del Bolton, a Thomas Leva, a Campbell Pizzi, el hermano de Lawrence, uno de los neopros del grupo MDG, o al sprinter Lucas Carstensen, ya tenemos bastante, sinceramente. La otra prueba de nivel punto 2 es la Gravel Antar Classic, conocida por los sectores de grava que tendrán que atravesar los ciclistas a lo largo de 140 kilómetros no poco exigentes. La prueba se celebrará el 21 de enero, y de los equipos confirmados a día de hoy, tan solo puedo destacar de nuevo al Bolton Equities. Seguimos con otra gran carrera que vuelve tras dos años de parón por la pandemia, la Vuelta a San Juan, que se celebrará del 22 al 29 de enero, y marcará el inicio de temporada de estrellas como Bernal, Evenepoel o Gaviria, pero empecemos por el recorrido. Serán siete etapas que ofrecerán variadas oportunidades, con la primera con salida y llegada en el estadio Aldo Cantoni y que sea para los sprinters. La segunda superará los 200 kilómetros y repetirá el recorrido de la cuarta etapa de 2020, en la que se impuso Gaviria, aunque en esta ocasión los ciclistas hablarán al revés, por lo que será un día de subida constante. La tercera etapa tendrá inicio y final en el circuito San Juan-Villicum, que ofrecerá unos últimos kilómetros complicados con el resto de la jornada completamente llana. El cuarto día tendremos otra larga jornada hasta la etapa real, con las principales dificultades localizadas en la primera mitad, como el Alto de la Virgen de Andacoyo. Y tras la jornada de descanso, llegará la etapa reina, que finalizará en el Alto del Colorado, previo ascenso al Alto de la Crucecita. Miguel Eduardo Flórez se impuso en esta misma etapa en 2020, y aunque las pendientes de los puertos no parezcan mucho, tendremos diferencias entre los favoritos. Los últimos dos días serán para los sprinters, con el sexto con inicio y llegada en el velódromo Vicente Changkai, y el séptimo con el tradicional circuito en San Juan, al que los ciclistas darán 7 vueltas antes del previsible sprint. Vamos ahora con los equipos y algunos ciclistas que serán de la partida en la 39ª edición de la Vuelta a San Juan. Tendremos 7 equipos World Tour, con el Ineos Grenadiers, con Bernal, Gana, Vivian y Rivera. En el Quickstep estarán el Renko Benepoel, Fallo Jakobsen e Yves Lampard, y en el Movistar Gaviria, que estará acompañado por Einer Rubio y Abner González. Seguimos con el Bora, que trae a Sergio Higuita y Sam Bennett, con su lanzador Dani Van Poppel, y en el Astana tenemos a los dos Harold, Tejada y Martín López. Entre los Pro Tour destaca Peter Sagan con el Total Energies, Nitzolo y Hermans con el Israeli Premier Tech, el debut de Javi Serrano y Fernando III con el de Olo Cometa, y quiero destacar también el estreno como pro-team del Corratec, que acudirá con el notable sprinter argentino Germán Nicolás Tivani. Y también estarán las selecciones italiana y argentina, con Richece, y los continentales, mayormente argentinos, además del Team Medellín con Óscar Sevilla, Gualdemar Reyes y el Tavira portugués. La otra carrera argentina es el Giro del Sol, la primera prueba del calendario UCI 2023, de categoría 2.2 y que empezó ayer y acaba mañana 8 de enero. Son tres etapas centradas también en la provincia de San Juan y en el circuito San Juan-Villicum, imponiéndose en la primera Emiliano Ibarra. Además de algunas selecciones nacionales, la mayoría de equipos que compiten son continentales y clubes argentinos, con algunos nombres destacados como Eric Fagundez, Mauro Richece, Laureano Rosas o Leandro Messineo. Tras Oceanía y Argentina, volvemos a Europa con la clásica de la Comunidad Valenciana, que abrirá el calendario europeo el 22 de enero. Estrena categoría .1 y un nuevo recorrido de 190 kilómetros mucho más exigente que el de las dos ediciones anteriores, con las grandes dificultades situadas en la parte final y en el inicio, destacando el exigente final tras el alto de Vichauca, con una vez 23 de meta, y el de Varks a mitad de recorrido. Tendremos 19 equipos, 5 World Tour, con el Movistar, J. Colula y 3 franceses, Cofi Deys Arkea y AG2R, 9 Pro Teams como el Lotto Destiny y 5 Contis, destacando el Electro Hiper Europa en su estreno de la licencia española. Los nombres más destacados a día de hoy son Aular con el Caja Rural, Capiote en el Arkea, Vinicius Rangel, Lastra en su debut con el Cofi Deys, Venturini por el AG2R, Agnodeli por el Lotto Destiny y Lorenzo Manzán, ganador en 2021 con el Total Energis. Y seguimos en España con la Challenge de Mallorca y sus trofeos, que se disputarán consecutivamente del 25 al 29 de enero y que tendrán cobertura televisiva en directo a través de Eurosport y Teledeporte de la última hora y media. El trofeo Calvià es el primero, con un trazado accidentado con muy pero que muy poco llano casi idéntico al de 2022, con llegada y salida en Palmanova y 150 kilómetros. En 2022 vivimos la exhibición de Brandogman Nalti con su ataque a 60 de meta. En el trofeo Cesalines Alcudia destaca la ascensión Alcol Sabataya y sus 8 kilómetros a 5%, que dificultará la supervivencia de los sprinters puros en el grupo y hará que no lleguen con suficiente fuerza al final, como en 2022, cuando Winnengir May se impuso en un sprint de 50 personas. En el trofeo Andrax, el Colpuis Mayor y sus 14 kilómetros a 6% se coronan a 50 de meta, y el final es en el siempre duro Mirador de Escolomer en Poyenza, con el último kilómetro al 7,5%. En la pasada edición, Valverde se impuso a Magnalti. El trofeo Serra de Tramuntana tendrá el mismo perfil que en años anteriores, con el Colpuis Mayor de nuevo coronado a 30 de meta y la llegada en Yoseta en la que el año pasado, Wellens patió a Valverde en un polémico final en el que el belga no dejó espacio al bala. Y el último trofeo es el de Playa de Palma, Palma, el más llano y corto de todos, destinado a un final al sprint cerca de la Catedral de Palma de Mallorca. La edición de 2022 fue la primera victoria de la increíble temporada de Agneau Delis. En cuanto a la participación, recordemos que ésta se irá variando de trofeo en trofeo, y todavía no tenemos muchos confirmados salvo en el Arkea, con nombres como Varguil, Buany y muchos que se estrearan con el equipo, como Cristian Rodríguez, Dekker, Ponomar o Mozato. Estará Kort con el EF Education Easy Post, Delis quizás en Calvia y Enghor debutando con el Lotto Destiny, además de Guillaume Martijn, Lastra, Gesque o Zingle por el Cofidis. En el Movistar esperamos a Enric Mas, en el UAE a Wellens junto a Molano, Ulissi o quizás Trentin, a la Philippe Masnada y Cabaña en el Quickstep, o a Schelling, Buchmann o Kamna con el Bola. Y vamos terminando con el resto de pruebas que tendremos, como el Grand Prix Ciclis de la Marseillesse, tradicional inicio del calendario francés y de la Copa de Francia. La clásica se celebrará el 29 de enero y tendrá un recorrido de 168 kilómetros, del que si bien no conocemos el perfil exacto, he comprobado que desde Faubour será idéntico al de 2022, por lo que tendremos numerosas dificultades que se lo pondrán difícil a muchos ciclistas. La organización está a la espera de dos confirmaciones de última hora para saber los equipos exactos, pero a día de hoy sabemos que acudirán los 7 World Tours que estaréis viendo, como el Arkea presentándose con Capió, Champuzán y Biermans, otros 7 Pro Teams como el Loto con Arnaud de Lille, o el Juno X con los hermanos Johannessen y 4 Contis franceses. Nos vamos a África con la Tropicale Amizabongo, de categoría 2.1 y que se disputará del 23 al 29 de enero. Serán 8 etapas, de cuyos perfiles en la web oficial no podemos fiarnos mucho, porque parece que muchas están llenas de grandes dificultades cuando realmente son repechitos mínimos, como los de la segunda, quinta o séptima etapas. Así que nos vamos a los equipos, con 10 selecciones africanas de las que tenemos que destacar la del país anfitrión, Gabón, pues han salido noticias, posteriormente desmentidas, de la dimisión de Abraham Olano como seleccionador nacional. De los otros 5 equipos, destaca el debut de Steph Kras con el Total Energies, la presencia de Ángel Madrazo, Miguel Ángel Fernández y quizás del recién llegado Cyril Barté por el Burgos BH, la de Darwin Atapuma con su nuevo equipo, el Baykoz Team Turkey, el sprinter Mateo Malutzeli con el bingol y el filial del IF Education Easy Post. Volvemos a Suramérica con la Vuelta al Táchira, que empieza en tan solo una semana y tendrá 8 etapas del 15 al 22. Estaréis viendo los perfiles, con las etapas 1 y 3 para los sprinters, la segunda y cuarta que finalizarán en prolongadas ascensiones y la llegada de alta montaña en las siguientes etapas antes del complicado circuito final en San Cristóbal, por lo que los escaladores deberán estar muy contentos. Entre los equipos como el Movistar Best PC con el histórico Byron Huamá, el Fundación Ángeles Fernández con el triple ganador de la prueba Roniel Campos o el Lotería del Táchira con Abreu, quiero destacar el estreno del GW Shimano Sidermeck de Gianni Savio, que tras problemas de Drone Hopper movió su equipo a Colombia y a la categoría continental. Estará representado por nombres como Restrepo u Osorio y con la sustitución de la sprinter Watibonza por Jefferson Ruiz. Seguimos con el Saudi Tour, del que lamentablemente no conocemos oficialmente ni los equipos ni los recorridos de las etapas de la prueba, en la que Maxime Van Gilles del Lotto se impuso el año pasado. Al menos sabemos que se celebrará el del 30 de enero al 3 de febrero y algunos nombres que estarán presentes, como Rubén Guerreiro en su estreno con el Movistar, el segundo del año pasado Santiago Buitrago y Jonathan Milán con el Bahrein, Seth Van Marque y el Israel Premier Tech, el fortachón de Gleb Tziritza con el Astana, además del UAE y el J.Colula. Y finalizamos con el Tour de Sarja en los Emiratos Árabes Unidos, de categoría 2.2, que se celebrará del 27 al 31 de enero y cuya lista de equipos debería estar compuesta por continentales y clubes asiáticos y alguna que otra selección nacional como las de Algeria, Egipto o Arabia Saudí. Con esto hemos terminado el repaso de las carreras que se vienen este mes de enero, como el Tour de Anander, la Vuelta a San Juan o la Challenge de Mallorca. Intentaré que el próximo vídeo sea la previa 2023 del Jumbo Bisma, visto que ha ganado la encuesta claramente. Os agradecería mucho que le dierais a like y suscribierais al canal. Nos vemos en la próxima.